El pico máximo de casos de dengue será a finales de agosto y primera semana de septiembre, dice el doctor David Madrid del Seguro Social en Cicuatepeque. Estamos entrando a un mes con mucha humedad y nadie está atendiendo los criaderos de San Cudo. La película que se llamaba La Tormenta Perfecta, estamos entrando al mes más caliente, bastante humedad y los rebrotes de criaderos de San Cudo no están siendo adecuadamente controlados ni por los vecinos, ni por las autoridades, llámese municipales, militares, de salud, cualquier nombre que le quiera poner. Entonces, como epidemiólogo, esperamos que el pico máximo se alcance entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, para que luego, que empiezan a venir un poquito de fresco la temperatura, comiencen a descender los casos. Pero nos falta por lo menos mes, mes y medio de bastante, bastante severidad. Este tipo de serotipo ha tenido mayor propensión de presentarse en la población menor. David Madrid, es epidemiólogo del Seguro Social en Cicuatepeque, se refiere justamente a este caso del dengue que sigue creciendo en esta ciudad, afectando sobre todo a los menores. El pico máximo se verá la primera semana de septiembre, ha dicho.